Este profesor universitario detenido por acoso sexual aquí en la provincia. Estamos hablando de Mauro Aguirre, lo que señalábamos en nuestro anticipo cuando comenzaba este noticiero. Fue acusado de delito sexual el pasado mes de diciembre. Es abogado egresado de la Universidad de Santa Fe. Alternó su actividad profesional con la docencia y también con la política. Estuvo vinculado con el peronismo en los años 80. En los 90 se sumó al Modín, el partido que fundó el militar golpista cara pintada Aldo Rico. Fue electo en abril de 1994 convencional constituyente por Mendoza y participó de las comisiones que redactaron la reforma de la Constitución Nacional. También se presentó como candidato a gobernador en las elecciones del 95, donde obtuvo menos del 1% de los votos. También se desempeñó como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde fue profesor de la Cátedra de Doctrina e Ideas Políticas hasta su suspensión el año pasado. Incluso el 18 de febrero de este año, el Consejo Directivo de la Facultad aprobó la Cátedra Libre de Pensamiento Político en Latinoamérica, que estaba a cargo de Aguirre. En el año 2018 Noelle integró el Consejo Provincial del Partido Justicialista, pero renunció al cargo en diciembre pasado. El ahora detenido integró también agrupaciones nacionalistas como el Movimiento de Integración Nacional e Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Es un docente que ha sido detenido, como señalábamos, acusado de delitos sexuales, puntualmente acoso y abuso. Tiene varias denuncias y las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo ya han asegurado que van a respetar el accionar de la justicia. Fue el rector de la Casa de Estudios quien se refirió al caso. Estamos hablando de Daniel Pizzi, quien dijo que es muy respetuoso con el tema y que hay una gran preocupación en torno a esto en la Facultad de Ciencias Políticas, donde este hombre daba clases. Vamos a escuchar a Daniel Pizzi, rector del Uncuyo, que esto decía. Bueno, nosotros entendemos y respetamos, por supuesto, el accionar de la justicia, siempre lo hemos dicho, y en este caso particular que recae en la Facultad de Ciencias Políticas, ya la decana de la facultad ha tomado el tema y yo soy muy respetuoso precisamente de los canales de decisión, los protocolos que tenemos y, bueno, sé que Ciencias Políticas en este momento está de alguna forma preocupada con este tema y que, por sobre todas las cosas, nosotros vamos a respetar el accionar de la justicia.